Música Presenta Gianni para su nueva línea de bombas de calor para calefacción de hogares Gianni, movemos el agua Momento de recibir al profe Serra, ¿cómo está? ¿Qué tal Natalia? Con buenas noticias, por favor Bueno, le voy a decir algo No lo presiono No me presiono, muy bien La buena noticia es que a partir de mañana las temperaturas se van a situar en el orden de los 20-22 grados en gran parte del país Es decir que tendríamos una especie de veranillo, aunque muy húmedo, con cielos nubosos y periodos cubiertos Pero temperaturas fuera de lo que es el mes de julio, el mes pico del invierno Donde las temperaturas promedio máximas se ubican en los 11 grados ocho décimas, así que 20 grados Me preocupa un poco eso, la imagen satelital Esta imagen satelital, ven una coloración azulada y blancuzca, es nubosidad baja y nubosidad media Nos indica que tenemos cielos nubosos y cubiertos Y algunas precipitaciones en la región norte y centro del país Ayer estaba todo espejado, hoy ya estaba un poquito más Pero como habíamos dicho, el avance de la inestabilidad ya está sobre nuestro país Pero situación que se va a mantener por esta jornada, por lo pronto Pero vamos a ver rápidamente cuál es la situación aquí en la capital En cuanto a temperatura y otros parámetros meteorológicos En estos momentos, aquí en Montevideo, la situación es de cielos algo nubosos a nubosos La temperatura 15 grados, vamos a llegar a los 16, 17 grados El viento es de la componente este-sureste a una medida de 10 kilómetros La humedad relativa a esta hora, 68% ha descendido Y la presión atmosférica, 1015 hectopascares Muy bien, ¿cómo se presentará el tiempo de ahora en más? Vamos a ir región por región, norte, sur y área metropolitana Mañana, viernes, cubierto, algunas precipitaciones, mejoras temporarias alternándose Pero vean, viernes, sábado, inestable, domingo también Alternándose con periodos de estabilidad, cielos nubosos, algunas precipitaciones Y las temperaturas por encima, los 22 grados O sea, que llueve en el norte ¿Cómo? Lleve en el norte Lleve en el norte, en el sur, cierta inestabilidad Pero cielos nubosos a cubiertos, no tan inestable como en el norte Y en el área metropolitana, algo nuboso a nuboso Y temperaturas, como ven, 19 grados, la temperatura máxima Y las mínimas no bajan de los días Así que, tiempo inestable, húmedo, alternándose con periodos de precipitaciones Y tiempo bueno Esta es la situación Completo Completito Parece que fuera un país enorme y es chiquitito y pasa todo esto Pero dejamos atrás el invierno, ¿eh? Por unos días Por unos días Gracias, profe Que pase, Miguel Presentó Gianni Para su nueva línea de bombas de calor para calefacción de hogares Gianni, movemos el agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!